No es que sea egoísta, pero antes que me desvista Necesito alguna pista, vas a ver si Si también te está pasando, la tensión te está matando Pero te lo estás guardando, esto ya sé pa' mí Y veo que no tienes vuelta atrás No sé cuál es tu intención Dilo pa' que entremos en acción Si el paso lo das tú o lo doy yo Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Yo que había prometido que nunca más volvería a querer Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado Pero qué hago, me gusta demasiado Esto ya sé pa' dónde va Y tengo miedo a otra decepción No me quiero lastimar Pero ya me abriste el corazón Y ahora tienes más bebé, ya un avión Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo, llévame a un sitio sin señal Y me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Dime mi amor, cuál es el plan Pa' ver si me motivo, no necesito nadie más Cuando tú estás conmigo, llévame a un sitio sin señal Ay, me pierdo contigo después de hacerlo sin parar Lo repetimos Ah, 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 ah